Dos guitarras que nos va a llevar a distintos lugares con ese ritmo musical. Ellos llegan de Gran Burr, el aplauso para recibirlo a los hermanos Rufino. Tal vez por tu desprecio me dices que me vaya, tratando de ocultarme tu desesperación. Comprendo el egoísmo, oculto en tus palabras, porque yo nada tengo, deje de pedir perdón. Andate me dijiste jamás, vuelvo a buscarte, soy franco y no lo niego, lo mucho que te amé. Pero aunque tú no creas, tengo que confesarte, que me ha sido por otra que yo te abandoné. Yo también reconozco que ya todo es inútil, y no se justifica de tanto presumir. Si quieres te devuelvo todo lo que me diste, mal no te pongas triste, ya no hay por qué sufrir. Cuando de ti me aleje, me encontrarás sosiego, cuando de ti me vaya, no tendrás ilusión. Me llevaré en mis labios el sabor de tus besos, ese será el castigo de tu infame traición. Andate me dijiste jamás, vuelvo a buscarte, soy franco y no lo niego, lo mucho que te amé. Pero aunque tú no creas, tengo que confesarte, que no ha sido por otra que yo te abandoné. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por los aplausos. Y queríamos agradecerle a Sonido 3 por habernos invitado el día de hoy. Y ahora queríamos contar de que nuestra base de lo que cantamos son mayormente bass de los Visconti. Es nuestro género de música. Pero ahora vamos a tocar algo que es más para bailar, que es una chacarera. Primera. Que lindo ser santiagueño, pasar la vida cantando, con más de guitarra y vino los días pasan jugando. Desde el puente carretero, contempla los arenales, y ver el goce del río, pérdese entre los hunchales. Meterse en el verde monte, y cruzar los alistrales, que el aroma del poleo trae briscencia en la sangre. Con copra de chacarera, traigo arregado un cantar, pues estrelló en mi guitarra, pa' el tempo del carnaval. Segunda. Y cuando llega la noche, en Santiago del Estero, soy el eco de una copia de algún viejo vidalero. Que lindo ser santiagueño, bien quemado por el sol, trabajador más o menos, pa' mi no buen tomado. Contemplando a las estrellas, que el eco añora mi pago, y aquella flor que dejé, de la banda al otro lado. Con copra de chacarera, traigo arregado un cantar, pues estrelló en mi guitarra, pa' el tiempo del carnaval. La noche cayó sobre el quebrachal. Un llanto quedó en el arenal, de ausencia y dolor, por el ventajao. Al ventajón lo llamaron, le lo pagó su mamero. Por ventajao enamoré, y a los montes se ganó. Su huella borró el polvo de edad, la voz de la salamanca, el duende de las vinalas. Se le entraron en el alma, al tiempo del carnaval, llamándole a la chacarera. Segunda La luna bajó al algarro bay, su parche golpeó, gritando el zumay. La noche rezó con el ventajao, se fue enterrando vinalas, con el culpú de las cajas. La sombra de un santiagueño que ya nunca más volvió. Su llanto secó, en el salitral, en la orillita del río. El rumor de una vinala, esconde y desordinario, se aparece el ventajao. Llamándole a esta, la chacarera. Vamos a seguir bailando con un escondido. Así que, primera. Voy más conforme que nunca me encuentro porque te veo. Jamás te encontré bailando y eso ha sido mi deseo. Jamás te encontré bailando y eso ha sido mi deseo. Decime por qué mi vida, vos de mi lado te fuiste. Tan solo porque quisiste lastimarme el alma. Vivía llorando de ausencia, pero buscando la calma. Porque nunca había pensado de perderte mi alma. Pero si vuelves un día a tu rancho abandonado, te perdonaré mi vida y viviré a tu lado. Segunda. Estás escuchando, estás escuchando, sonido 3, sonido 3. Y si estás arrepentida, nunca pienses en la muerte. Volvés de nuevo a mi lado, yo seré tu suerte. Yo no te guardo rencores y ni odio, mi querida. Pero verás que no puedo jugar con la vida. Bueno, ahora para cerrar, vamos a hacer un bass de los Viscontis que se llama Veneno. Entonces hacemos una chacarera que se llama La Utumpeña. Si para que me quieras tengo que penar, llenando siempre vivo, no me hagas llorar. Si llanto trae más llanto, mi flor de chaguar. Dejarse a vuelto mi alma y empina no más. Espinas que se han hecho carne y dolor, dolor que va creciendo lejos de todo. Aunque nos juramos si te acordarás, cofesina, dotu, papiocita y chaguar. Segunda. Yo te encontré solita por Suncho Corral, aromando la noche y al polvadera. Con el violín en el viento saliste a bailar. Me erudeaban los grillos de viejos a un sán, que rulló de las breñas, polvosos. Amor que nos juramos si te acordarás, cofesina, dotu, papiocita y chaguar. Gracias. 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 Gracias.